Hola, Giancarlos. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Ah, bueno, feliz año. ¿Cómo va el inicio del año nuevo? Igualmente, muy bien, muchas gracias a Dios. Qué bueno, Giancarlos. ¿Dónde vives tú? En Bosa. En Bosa, Giancarlos. Entiendo que tu familia fue víctima del conflicto armado y llegó a Bogotá. ¿Hace cuánto llegarían a Bogotá? Hace cuatro años estamos en Bogotá. ¿Y de dónde venían, Giancarlos? ¿De dónde es tu familia? ¿Dónde venían? De Guapicauca. De Guapicauca, un pueblo muy bello, lo conozco. ¿Y señora? Lo conozco. ¿Y cómo te ha ido en Bogotá? ¿Cómo te ha sentido? No, muy bien, muy bien. Es como en casa. Como en casa. Qué bien. Eso habla bien de Bogotá. Giancarlos, ¿y en qué colegio terminaste tu bachillerato? En el Socatas, José Francisco Socatas. Ah, qué bien. Un buen colegio. ¿Te gustó? Sí, encantado con ese colegio. Vale. ¿Cómo te enteraste del programa Jóvenes a la U? Por medio de las noticias. ¿Viste en las noticias que el programa existía? Sí, señora. ¿Y a qué aplicaste? A una licenciatura en informática y ingeniería de software. Ah, dos carreras chéveres. ¿Y cuál te gusta más? Ambas me gustan, ambas me apasionan mucho. ¿Ambas te llaman la atención? Pues Giancarlos, llamo a contarte que te ganaste la beca de Jóvenes a la U, que vas a poder estudiar la carrera que escogiste de licenciatura en informática en la Universidad Minuto de Dios. Un gran abrazo y muchas felicitaciones. No, muchas gracias. Muchas gracias, señora Claudia. ¿Cómo es tu familia, Giancarlos? Bien. Sin palabras. Ay, Dios. Estás muy emocionado. Todos estamos muy emocionados contigo y con toda tu familia. ¿Cómo es tu familia, Giancarlos? ¿Con quién vives? Hasta el momento, yo con mi mamá y mi hermano, el último. ¿Y tú eres mayor o menor? El mayor de todos. Ah, tú eres mayor. Yo también soy la mayor de la casa. Esto implica una gran responsabilidad. Ay, Dios. ¿Y estás con tu mamá? No, señor. Ahorita me encuentro en la empresa haciendo mis prácticas. Ah, ¿y en qué empresa haces prácticas? En T-Social. Ah, súper. Pues, Giancarlos, un gran abrazo. Toda nuestra felicitación. Nos encanta invertir en la educación de jóvenes como tú. Tienes que ser súper consciente que esta es una gran confianza, que la damos con todo el amor gracias a los impuestos de los bogotanos y que esto es como todo en la vida, hoy por ti y mañana por otros. Entonces, sácale todo el provecho, dedícate a tu carrera, sácale el máximo jugo y que termines con mucho éxito tu carrera. No, muchas gracias. Muchas gracias.